Meravilla hermosa Mejor no te acerques porque ya no aguanto Estas ganas de robar tu boca Ya no es tan fácil verte Delante de mucha gente No me mires a los ojos Porque siento una corriente Yo he tratado de evitar Que es para no ser tan evidente Me acelera, me hipotiza, tu sonrisa Me delata, se me mete en el inconsciente ¡Eh! ¡Ay, si negro me vuelve loca! ¡Eh! A la chirripapa, chirripapa A la chirripapa Eso lo que siento yo A la chirripapa, a la chirripapa A la chirripapa Dime vuelta la presión A la chirripapa, chirripapa A la chirripapa Aportándome atención A la chirripapa, a la chirripapa A la chirripapa Y me rica el corazón Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, es pa' mi, es pa' mi Porque ya te apreté tu atención, oh, eh, oh, eh, esa era mi intención, oh, eh, oh, eh Por eso oíste esta canción, oh, eh, oh, eh, me serviste de inspiración, oh, eh, oh, eh Tú camina, tú respiras, tú palpitas, me vuelves loca, no me toca, no me toca, no me lo puedo imaginar Me vuelves loca, acabo de verte y yo empecé a sudar, me vuelves loca Ahora es tan cerca y no paro de ejemplar, me vuelves loca Uuuuh, oye baby Uuuuh, mi vida es contigo Ya no es tan pertinente, delante de mucha gente No me mire hasta los ojos, porque haciendo una corriente Es que he tratado de evitarte, pa' no ser tan evidente Me acelera, me notiza tu sonrisa, me adelanta, se me mete en el inconsciente Ya no es tan tranquilo Me acelera, me notiza tu sonrisa, me adelanta, se me mete en el inconsciente Esa es Andrea Villermosa Me acelera, me notiza tu sonrisa, me adelanta, se me mete en el inconsciente Dakota Record Nosotros somos la Orquesta Historia